En la radio, lo invitamos a escuchar este reportaje. Lo saludamos, lo saludamos a Mariano. Mariano, bienvenido a Santa Siesta. Sofi, Valentina y Juanjo, te saludamos. Buenas tardes, Sofi, Valentina, Juanjo, ¿cómo está la gente de Santa Siesta? Todo bien. Muy bien, te saludamos acá desde Santa Fe. Vos en Tucumán, me imagino. Exactamente, en este precioso momento estamos aquí en el Jardín de la República. Pronto ya ingresar a las instalaciones de la Gran House Tucumán para comenzar con el rodaje de la jornada del día de hoy. Claro, rodaje porque un poco Sofi nos adelantó un cachito Sofi, gran seguidora de Gran Hermano, el de Buenos Aires, y nos estuvo comentando un poquitito sobre esta iniciativa tucumana y queremos saber todo. ¿Cómo nace, por ejemplo? Exactamente, esto es un reality fiction, como dice Moria Kazan, un poco de realidad, un poco de ficción. Bueno, tengamos en cuenta que tenemos 20 personajes que son totalmente bizarros, random, que están dentro de un hostal donde se hacen los rodajes filmicos todos los días, que son 5 días a la semana, 6 horas diarias, que convocamos a los chicos para comenzar con las escenas del día. Es un 80% totalmente natural, auténtico, y un 20% temas del día, lo que se van tratando en cada jornada que vamos conviviendo en las instalaciones de esta Gran House. Bueno, trabajan más que vos, Juanjo. Sí, bastante más que yo. 5 días a la semana, 6 horas de grabación. Decías que el 80% es auténtico, es literalmente, no se edita, se manda así como sale. Así como sale, totalmente crudo, ¿sí? Entonces, tocamos un tema del día y los chicos comienzan a brindar la acción, ¿sí? A brindar la acción. Eso es lo bueno que tiene este reality, a comparación de cualquier otro de los realities que se ha visto a nivel nacional. De hecho, en esta oportunidad, en nuestra primera edición, ya el reality está sonando en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Bolivia, todo en Latinoamérica. ¿Y cómo, o sea, a qué le atribuís esta repercusión en toda Latinoamérica? O sea, no entiendo cómo de repente, de una idea que nació de hacer algo completamente bizarro, de repente esta viralización increíble. Yo creo que las ganas, el entusiasmo y la dedicación es lo que nos llevaron hoy a este éxito. Vamos a seguir brindando lo mejor en cada una de las escenas que vayamos subiendo a través de la plataforma de TikTok, que pueden encontrarla como la Grand House Tucumán en TikTok, Facebook, Instagram y también en YouTube. Todas cuentas oficiales como Grand House Tucumán, ¿sí? Brindando una performance de cada uno de estos actores o actrices que se están convirtiendo. Poner lo mejor cada día para que la gente realmente consuma lo que está queriendo, ¿no? Sabemos que vamos por el lado de lo bizarro en esta época, así que eso es lo que pide el público y eso es lo que le vamos a dar. ¿Qué repercusión se encontraron, Mariano, a partir de lo que fue esta idea, a partir de lo que empezaron a mostrar? ¿Se dieron cuenta tal vez que en esto de emitir todo en crudo tenía algo más espontáneo, por así decirlo, y que eso era un poco más atrapante para la gente? Totalmente, en absoluto. La gente por ahí también quiere ver un poquito la realidad. Por eso te decía que esto es un reality fiction, un poco más la realidad, lo que se vive, no tan solo aquí en el Jardín de la República, en la provincia de Tucumán, sino en todo el país. Estos personajes son totalmente auténticos, nos mostramos tal cuáles son en su vida cotidiana, y mostrar un poquito también cómo vivimos los tucumanos, ¿no? Cuando hace calor, a la hora de tomar un mate, a la hora de los juegos, nuestro léxico y demás. Yo creo que ese es el plus que tenemos en cualquier otro reality, que por ahí vemos un cari lindo, una cari linda. En esto son personas que hemos elegido por su profesión, por sus cualidades, por su vocación que tienen, y que eso tiene un tinte totalmente diferente a cualquier otro reality. Y te consulto, con respecto al juego, ¿cómo es? ¿Ellos también tienen pruebas semanales? El repechaje, todo eso. El repechaje, todo eso, caminan. Totalmente, exactamente, nosotros tenemos velada de fleteada, que le llamamos aquí fletear, decimos rajar. Claro, no, acá eso también es lo mismo, fletear es afuera. Perfecto, nosotros tenemos esa velada de fleteada, así que es para mantener dentro de los bizarros, así que pronto por ahí, que no se sorprendan, que vean a algunos de los participantes que estén fleteados de la casa, que salgan con una docena de empanadas bajo el brazo, que el dueño del hostel también le cierre la puerta, va a ser un contenido bastante bonito, bastante atrapante, ¿no? ¿Y ya hay fleteados o todavía no? La semana próxima va a ser la primera fleteada, ¿sí? La semana próxima ya está toda la producción trabajando conjuntamente conmigo, hemos sumado también un director que nos está dando una mano bien grande, Franco Majul, así que le agradezco enormemente por haber tomado la decisión de sumarse a nuestro equipo. Tenemos también un panel que va a formar parte de esas veladas que vamos a estar brindando a la gente, con las charlas que vamos a ir con todo el resumen de la semana, donde van a formar parte también siete personas que son del medio aquí en el Jardín de la República, ¿no? ¿Y vota la gente? Eso. Sí, la gente va a tener la posibilidad de elegir quién quiere que se quede dentro de las caos y quién quiere que sea fleteado, ¿sí? ¿Y la votación cómo se realiza? A través de la plataforma de Instagram, momentáneamente, donde va a ser votos positivos, ¿sí? Tienen la posibilidad de hacerse el voto positivo a través de la plataforma de Instagram. Eso es por el momento. Una vez que comencemos a pasarlo por streaming, vamos a brindar un código corto para que las personas también puedan elegir mensualmente quiénes son los participantes que quieran que queden dentro de la caos o bien que quieran que sean eliminados. Estamos viendo imágenes mientras, Mariano, la prueba del líder es el juego de la silla. Me encanta, me encanta. Hablaste mucho de los personajes, de las actrices y los actores que están dentro de la casa. ¿Hubo un casting? Efectivamente, hubo un casting donde en un principio fue una convocatoria para 10 personas, que era la que queríamos llegar, y después se amplió a 20 personas, donde recibimos más de mil videos a través de la plataforma de TikTok. Mil videos para presentarse, un montón. ¿Se sorprendieron con este número? ¿Esperaban tener la repercusión que tuvieron? En lo absoluto. No, jamás imaginamos que íbamos a tener esa repercusión. De hecho, el día de la inauguración, como están viendo ahí ustedes mostrando las imágenes, ese video de la inauguración superó el millón de visualizaciones. ¿Es esa voz? ¿El que recibías a la gente? Estoy con mi compañero Jesús Comunica, que es parte de la producción, que por ahí fue uno de los impulsores también, a través de un periódico digital que hizo un comentario, y de manera despectiva la gente lo trataba de Santiago del Monte, Santiago Mamani, Santiago Manaos, y es el que nos impulsó también a... Perdón, Santiago Manaos, es buenísimo. Muy bueno, es muy bueno. Él se siente contento, ¿no? Él está preparado para todo. Mariano, yo te iba a preguntar, porque muchas veces uno ve, a ver, esto te lo digo como santafesino, muchas veces ve los medios de Buenos Aires y tal vez se siente representado, o mucha gente intenta reflejarse en aquellas personalidades que vemos en Buenos Aires. Los tucumanos, ¿se vieron representados en estos participantes de la Grand House de Tucumán? ¿Los cruzan por la calle? ¿Se quieren sacar unas fotos? ¿Se están convirtiendo en celebridades de Tucumán? Totalmente, de hecho, como ven ahí en las imágenes, estamos viendo ingresar a uno de los participantes de la provincia de Jujuy, que se llama Samo, de hecho ya le generaron una comparación con el Chiqui Tapia, es el Chiqui Tapia nuestro, es muy parecido. Tiene un aire. Tiene un aire acondicionado y un ventilador tiene. Van a haber programas, ediciones en las cuales van a ver que los chicos también se están abanicando con las almohadas, un poquito la vida cotidiana que tenemos nosotros. Y por supuesto, esperábamos algo así de parte de cada uno de estos representantes, porque la verdad que hacen buen contenido, lo van a ir viendo en el transcurso de las ediciones, como les dije, a través de la plataforma de TikTok, próximamente en streaming, donde van a tener una mejor calidad de imagen, una mejor calidad de sonido. Tratamos de que siempre se mantenga el formato de lo bizarro, de lo random, es por eso que a propósito también están ubicadas esas camas cuchetas y demás, ¿no? Claro, y las cámaras, porque por ejemplo en este que estamos viendo ahora, en el video de ahora, hay una persona sosteniendo, digamos, no son cámaras fijas como las que vemos por ahí en el de Buenos Aires. Obviamente, justamente invitar a los espectantes a que estén imaginándose el muchacho en la parte de arriba de la cucheta, en cuclilla, con el celular filmando. Claro, claro, porque yo lo veo re así, me imagino a una persona queriendo como tomar toda la imagen, o la típica que cuando estás grabando se enfoca para otro lado, y ese tipo de cosas como que pasa, me imagino que pasa mucho. Te consulto también porque nos llegan acá al mensajero preguntas de, ¿tuvieron algún problema con el GH de Buenos Aires? No, en absoluto, porque esto es totalmente una parodia, como lo están viendo, el formato es totalmente distinto, totalmente renovado, no es nada que ver con cualquier otro reality show, no nos olvidemos que no tan solo estuvo el reality show que se está viviendo hoy a nivel nacional, que también hubo uno gastronómico, otro hotelero, de escalones y demás, ¿no? Los chicos no conviven dentro de la casa, de hecho, son personajes que ingresan y que salen de las instalaciones de este hostal, lo van a ver en la calle transitando, el contenido de los juegos es totalmente diferente, en lo absoluto es totalmente un juego renovadísimo, es un formato totalmente lo que esperaba la gente de lo bizarro, y no nos olvidemos que esto es una parodia. Y lo consulto, los participantes, entonces, ¿salen de la casa pero vuelven a dormir? Tienen la posibilidad de quedarse a dormir en sus hogares, o aquellos que viven un poquito lejos, también tienen la posibilidad de quedarse en las instalaciones del hostal, pero de hecho hasta el día de hoy ninguno de los chicos se quedó en el hostal a descansar, ellos vuelven a su actividad laboral, a su actividad con la familia, actividad deportiva también que tienen cada uno de los chicos, así que tienen la decisión de hacer lo que ellos gusten fuera de las instalaciones. Sí, Sofí, ¿y querías preguntar algo más? Yo quería preguntar por el premio, ¿hay un premio? ¿Qué se gana? Totalmente hay un premio en efectivo, ¿sí? Que eso se va a dar a conocer el mes próximo, ya cuando estemos streameando el programa, así que vamos a dar a conocer públicamente. Mientras tanto los chicos también van adquiriendo premios semanales, ¿sí? Con los desafíos que vamos realizando, con estos juegos que son tradicionales, el juego de la silla, el peor papel o tijera, el juego de la bolsa, un montón de juegos que te invitan a que volvamos a retrotarnos en el tiempo y viajar un poquito en nuestra infancia. Me encanta, Mariano, de verdad que es muy gracioso por esto que vos dijiste varias veces y creo que es la esencia, lo bizarro y el poder reírse de lo que, por ejemplo, en una provincia como la de Tucumán, te identifica, te sentís como, che, esto lo hice yo hace dos días y lo están haciendo de esta manera y además esta representación que están teniendo en toda Latinoamérica y las repercusiones, felicitaciones por eso. Y quiero que repitas para que la gente acá de Santa Fe también se empiece a aprender, empiece a seguir en las redes, ya sé que la semana que viene van a empezar a estremear. Yo ya voy a estar para votar. Sí, obvio, pero por favor. Yo voy a estar prestando atención para hacer los votos. Tienen que ir buscando ya los personajes favoritos y con respecto a lo que preguntaba Juanjo, por ahí si los tucumanos se sienten representados o no, yo creo que haciendo el contenido que hagamos, siempre va a haber un sector que se siente identificado y otro sector en el cual no, para los gustos, los colores, hay programas que por ahí pueden gustar, hay otros programas que no pueden gustar, la gente está en su total decisión de poder elegir o no elegir. Nosotros nos abrimos hacia la comunidad, no tan solo de la provincia de Tucumán, de invitarlos a que consuman nuestro contenido, que es un contenido bastante lindo, va a dejar muchísima enseñanza sobre todas las cosas, las culturas, las tradiciones, lo autóctono que tenemos aquí en el Jardín de la República, que es la idea de que a nivel país, que hay personas que no conocen el Jardín de la República, mediante este reality, puedan conocer primeramente la Casa de Tucumán, que sería la casa más famosa de la provincia, y segundo, el hostel Tucutucu, que sería la segunda casa más famosa. Muy bien. Mariano, muchísimas gracias por la nota y todos los éxitos para este reality, esta parodia del GH de Buenos Aires. Bueno, Tucumán tiene lo suyo, la gran house de Tucumán, así que todos los éxitos para el proyecto. Muchas gracias a ustedes, gracias que tengan una excelente jornada, les recuerdo que pueden encontrarme como arroba marianovillafuerte guión bajo en Instagram, marianovillafuerte en Facebook y el osito de TikTok en TikTok, y nuestras cuentas oficiales como el gran house Tucumán. Me encanta. Mariano Villafuerte, productor y conductor de este programa de la gran house de Tucumán. Ya toda la gente invitada, todos los santafesinos y santafesinas, para que empiecen a seguir sus redes, y encontrarse con la casa GH bizarra, con todos los personajes bien tucumanos, eso nos decía Mariano. Me gusta que sea real, eso es lo más importante de todo. Que no se edite, porque siempre nos quejamos que los compilados que presenta GH están todos editados para que uno piense una cosa o la otra. Bueno, acá sale todo en crudo. Muchísimas gracias, Mariano. Bueno, nos pasamos cuatro minutos. Cuatro minutos. Ah, no te gusta esto. No. Perdón, Juanjo, nos pasamos cuatro minutos, nos vamos con las imágenes de la gran house de Tucumán, al boletín en la voz de Luli González. Estás en modo aire. Aire de Seguir. Aire de Santa Fe. El gran multimedia de Santa Fe. La actualidad a toda hora. Noticias.